En el transcurso de la sesión ordinaria de pleno celebrada en el Ayuntamiento de Marchena en el día de hoy, los tres grupos municipales que han participado en esta han recibido información sobre el seguimiento trimestral que realiza el área de intervención, tanto al plan de ajuste como al presupuesto municipal. Además, en la sesión se aprobó una modificación presupuestaria para reformar la zona infantil de los jardines de la avenida, empleando para ello la partida que el presupuesto recogía para obras en la biblioteca municipal, que finalmente se han acometido con fondos de inversión de la Diputación. Era bastante necesario que se arregle la vivienda de protección oficial, que es propiedad del Ayuntamiento, y obligación del Ayuntamiento mantenerla en condiciones óptimas. Y la zona infantil que hay en el parque, en la avenida, más que disfrutarlo, hasta ahora lo que han hecho es padecerlo. El estado era ahí lamentable. Ahí creo que hay algo de corrimiento de tierra. Hay unos buqueros inmensos y con el peligro de que alguien se caiga o tenga un percance que no nos gustaría a nadie que eso ocurriera. Es algo que es necesario y ya está. Hay que hacerlo y punto. Una de ellas, en una vivienda que es propiedad del Ayuntamiento y que todos los técnicos municipales han expresado, bastante claro, que es necesario actuar de forma inminente para, fundamentalmente, salvaguardar la seguridad de las personas que habitan en esa vivienda, dado que se estima que hay datos de bastante entidad, bastante importante. Y una segunda actuación que también es muy necesaria porque va a reportar beneficios para muchísimas familias que en la zona de la avenida disfrutan, o disfrutamos incluso, del parque de juegos infantiles del parque Isidro Arcenegui, el cual hace ya bastante tiempo que no se le ha dado un lavado de cara y que le hace bastante falta, porque además es un parque bastante visitado por la familia, por los niños y por todos los que viven en el entorno. Vamos a hacer que la actuación sea prácticamente continua en el tiempo, es decir, que empezaremos prácticamente en diciembre a realizar esta actuación para que ya los presupuestos que estarán aprobados y definitivamente aprobados a finales de diciembre, que la entrada en vigor será en enero y se puedan poner los juegos infantiles y con eso se completan todas las actuaciones en el parque de los jardines de Isidro Arcenegui. Y esa es nuestra intención, compaginar los dos, porque es que si no, no tenemos crédito suficiente para poder hacer las dos actuaciones. Pero se contemplará tanto en el presupuesto, los juegos infantiles, como ahora, pues todo el tema de la adecuación de lo que es la zona infantil y en torno al barque que hay allí también, que se va a hacer también alguna actuación para mejorarlo. La moción presentada por el Grupo Socialista en defensa de los trabajadores agrarios y el olivar se modificó para que su presentación fuera conjunta. PSOE, Partido Andalucista e Izquierda Unida solicitaron de esta forma que el Gobierno Central flexibilice las condiciones para que los trabajadores del régimen agrario accedan durante este año a su prestación social. En nuestra tierra, sobre el trasfondo de la crisis, la sequía del último año ha sacudido al olivar y estamos a las puertas de un nuevo drama para nuestros pueblos. La situación de desempleo en la que está sumida nuestra tierra exige respuestas e impulsos de las administraciones para solventar y superar las situaciones y dramas que esta situación genera. Uno de los colectivos más perjudicados por esta situación son los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo, las jornaleras y jornaleros que sufren los efectos de la crisis y también ahora padecerán, como nadie, la dramática disminución de jornales en el olivar por la sequía de cara a la inminente campaña oleica 2014 y 2015. Y estamos absolutamente de acuerdo en que, por un lado, en que se haga una campaña así por parte del Estado y, por supuesto, que se ponga también un plan especial de fomento del empleo en Andalucía. Creemos que Andalucía sigue siendo la… Bueno, creemos no, eso es cierto. Andalucía sigue siendo la región de España, la comunidad autónoma de España, en la que el paro está azotando con mayor virulencia, en la que lo está pasando peor por esta crisis económica y, desde luego, debería tener ese tratamiento especial que se requiere dentro de la moción porque es necesario que las familias andaluzas, pues, de alguna u otra forma, consigan ir levantando cabezas. Es lamentable que volvamos a tener esclavos en España. Se aprovechan de que hay cinco millones de parados. Pagan las aceitunas a cuatro euros la caja. Y, si quiere, te apunte la peona, las tres primeras tienen que ser gratis. Esto es una nueva forma de esclavitud. Es más, algunas personas no se pueden pagar la peona, que eso está prohibido por ley. Y el trabajo adecuado también está prohibido por ley. Que no se puedan pagar la peona porque les falta dinero para comer en su casa y tienen que trabajar dos o tres días para que la apunte una peona solo. Esto es lamentable. Por último, como moción de urgencia, se aprobó la modificación de la calificación del suelo de dos edificios públicos que actualmente ocupan la Jefatura de Policía Local y Adismar. En ambos casos, el suelo pasa a ser designado como zona de equipamientos. Como se ha dicho, ambas situaciones, la de Adismar como la de la comisaría, eran parcelas que originariamente eran antiguos colegios. Uno formaba parte de una parcela original, como es el caso de la comisaría, el antiguo colegio Manuel Medina. Y de esa segregación, la parte que está en la comisaría formaba parte ya de un equipamiento que era la parte de la zona del parque, colindante, en la Concordia. Y el extremo que está ocupando los aparcamientos, y el secretario creo que me corregirá, es en lo que era de desarrollo residencial privado. Bueno, que simplemente, como ha dicho el señor alcalde, esta es una proposición de los servicios técnicos para adquirirlo a sistemas generales, ambas cosas, y actualizar a lo que es el uso real que se está dando a cada uno.